Hola a todos, para estar al día informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dadle a la campanita. Un saludo. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster llamado Semiconductor Manufacturing Equipment, normativa y requisitos del SEMI, en el que nos acompañan nuestros partners de TubeRainland, que nos hablarán sobre esta temática y cuyo objetivo es ampliar información de requisitos de la normativa que aplica a equipos utilizados en los semiconductores. Y bueno, yo soy Miquel Echave, compañero del área de partners de AFM Cluster. Vamos a pasar al programa de la jornada de hoy. En primer lugar, yo presentaré la jornada por parte de AFM Cluster, en la cual os explicaré un poquito cómo funciona el Cluster. Y después daremos paso a nuestros compañeros de TubeRainland, que son Diego Becerro y Alejandro Noda, que nos hablarán sobre esta normativa que nos ocupa en el seminario de hoy. Y al final tendremos una pequeña parte de preguntas y coloquio que, bueno, cualquiera que estéis interesados en dejar vuestras preguntas, lo podéis hacer a través del chat o a través del apartado de preguntas que encontraréis en vuestra pantalla. Bueno, en primer lugar, os explico un poquito que AFM Cluster. AFM Cluster es el ecosistema completo del manufacturing avanzado. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos dentro del Cluster siete asociaciones, más el colectivo de partners, que es en el que estamos englobados hoy, y que digamos que abarcamos un poco todo el espectro de lo que es el manufacturing avanzado. Todo esto nació con AFM, que es la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta, y a partir de ahí se fueron sumando una serie de colectivos al Cluster que aportan valor a todo este ecosistema. Esta BIMAT, que es la Asociación de Fabricantes de Fabricación Aditiva, STEC, que es aquella asociación de tecnologías ambientadoras para el manufacturing, APTEC, que es la Asociación de Startups, todo lo relacionado con el manufacturing y con la tecnología, SCUIN, que es la Asociación de Fabricantes de Herramientas de Mano, AFMEC, que es la Asociación de Mecanizados, Herramientas de Calderería y demás, y hemos incorporado recientemente a AIME, que es la Asociación de Importadores de Máquina y Herramienta. Además de esto, contamos con un colectivo de partners, que son aquellas empresas que no están directamente relacionadas con el manufacturing, pero que aportan valor al sector y al ecosistema, como es el caso de los compañeros de TUF, que nos acompañan en el día de hoy. Y bueno, esto debería ser un poco el ecosistema en el que nos encontramos ahora mismo. Ahora mismo el equipo cuenta con 25 empleados en plantilla, y damos diversos servicios a los asociados, desde lobby, desde mercados en el que entramos en temas internacionales, inteligencias de mercado y demás, tecnologías, desde vigilancia tecnológica, proyectos de I+, de Masí, etcétera, comunicación, difundimos todo aquello que los asociados nos hacen llegar y que pueda ser de interés para el clúster, seguridad de máquinas, seguridad de plantas de producción, etcétera. Tenemos un apartado de personas en el que contamos con una plataforma de empleo propia en la cual los asociados pueden publicar sus ofertas, impulsamos cuidados en común entre empresas, es un poco nuestra razón de ser, y luego trabajamos mucho en la búsqueda de ayudas en diferentes ámbitos para nuestros asociados. Bueno, muchas gracias por acudir a todos aquellos que estéis participando en el webinar de hoy, y como bien ponían en el programa, doy la bienvenida a Diego y a Alejandro, así que nada, compañeros, adelante, cuando queráis, empezáis con vuestra presentación. Muchas gracias. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Se nos escucha y se nos ve bien, ¿no? Todo correcto, todo correcto. Así que adelante. Vale, pues voy a compartir, decirme si veis la pantalla completa, entiendo que se ve todo bien. Perfecto. No le manejan, no le veo correcto. Genial. Bueno, lo primero, agradecer a todos, agradecer a FM por el apoyo con la realización del webinar. Hoy ya sé, es nuestro segundo webinar este año, y gracias a todos los que os habéis apuntado y los que veáis después, posteriormente, el webinar. Mi nombre es Alejandro Noda, yo estoy en la parte de desarrollo de negocio en TubeRail, en Ibérica. Ahora cerraremos una pequeña presentación de la empresa y luego ya entramos en detalle. Y me acompaña mi compañero Diego Becerro, es nuestro manager de commercial products y es nuestro experto en la normativa semi, de acuerdo, que aplica a la parte de semiconductores, ¿vale? Y José Antonio Colmenares estará con nosotros, pero conectado de remoto. Pero Diego y yo realizaremos la presentación, ¿vale? Pues, sin más, vamos adelante. Es un pequeño índice para que veáis un poco las diferentes partes que vamos a tocar hoy. Empezaré yo realizando la introducción y conectándose un poco la cronología de TubeRailand, los servicios y las líneas de negocio que tenemos dentro de la compañía. Una parte importante que puede ser de interés para las empresas que estéis relacionadas con el sector de semiconductores son las ayudas estatales, lo que se conoce como el PERTE, microelectrónica y semiconductores. Y a partir de aquí, mi compañero Diego entrará en detalle en la parte de lo que incluye a la normativa semi-2 y semi-8. Veis que son muchas secciones, pero se hace bastante ameno, porque son páginas bastante ágiles y, sobre todo, que tengáis una visión genérica de esta normativa y a qué aplicaría. ¿De acuerdo? Pues, sin más, introduzco. Veréis que, bueno, TubeRailand es una empresa con bastante recorrido. Llevamos bastantes años trabajando en el sector de las inspecciones. TubeRailand, para los que no conozcáis, son las siglas en alemán, significa Asociación de Inspección Técnica. Y llevamos actualmente ya hace 151 años trabajando como empresa. ¿De acuerdo? Principalmente enfocados en el testeo, inspección y certificación de productos, sistemas y personas. En cuanto a la cronología, la empresa empezó en 1872 realizando las inspecciones a calderas. De ahí empezaron a surgir asociaciones de inspección técnica. Pasando, pues, veréis un poco los hitos que marcamos ahí. Desde 1955, ya las primeras inspecciones a certificación de producto. Ahí veis, en este caso, un aparato refrigerador. Y otro hito importante fue en el 2009. Somos líderes en el mercado en la parte fotovoltaica, en la certificación tanto de producto como de plantas fotovoltaicas. Y luego veréis en el 2017, otro hito, por ejemplo, aquí veis una imagen de una cámara semi-anecoica, que es la que se utiliza para la compatibilidad electromagnética. ¿De acuerdo? Por poner hitos en la cronología. Y como he dicho antes, ya llevamos 151 años. Aquí veréis el mapa de un poco las secciones donde estamos. Estamos actualmente en los cinco continentes, más de 61 países. Y prestamos servicio directo en los países que veis más en oscuro. Y, pues, prácticamente, ayudamos a las empresas a externalizar esos productos que tienen actualmente en los mercados o ayudándoles a incorporar esos productos en los mercados de destino. Principalmente, toda Europa es nuestro mercado más importante. Pero otro mercado también más importante son todos Estados Unidos y toda la normativa que se conoce como la normativa UL. y también mercados como el de Asia, China, Japón, Corea, incluyendo también Australia y Latinoamérica. ¿De acuerdo? Aquí veréis en otra diapositiva dónde estamos en España. Llevamos más de 30 años en España. Somos aproximadamente 2.000 empleados y las diferentes oficinas en las que nos podéis encontrar. Principalmente, nuestro headquarter está dividido en dos. Bueno, principalmente está en Madrid, que es donde está nuestro compañero Diego Becerro y nuestro departamento técnico. Y otro headquarter está compartido estaría en Barcelona, que son las dependencias en donde estoy yo. independientemente tenemos diferentes oficinas, tanto en el País Vasco, en Murcia, en Sevilla, en Galicia y representación y actuación en toda España. ¿De acuerdo? Simplemente son las oficinas técnicas en las que estamos localizados. Nos conoceréis también quizá por las ITVs. Es un volumen también importante dentro de la compañía y hay bastantes oficinas y localizaciones para realizar esas inspecciones de ITVs. Os vamos a mostrar las diferentes líneas de negocio dentro de la compañía porque muchos de vosotros conoceréis TubeRailan por otros servicios y simplemente por aglutinar y tampoco entrar en demasiado detalle pero que sepáis las diferentes líneas de negocio en las que trabajamos. Actualmente son cinco líneas de negocio y 24 campos en total. Entonces, empezando por servicios industriales, principalmente es el departamento de la empresa que se dedica a realizar las inspecciones a industria, inspecciones a fábrica, equipos a prisión, elevadores, instalaciones eléctricas, por ejemplo. Luego está la parte de movilidad, que llamamos mobility interna. Eso sería el negocio de las ITVs y en España la parte del sector ferroviario, también atendemos. La parte de productos que es en la que estamos nosotros, ¿de acuerdo? Aquí señalizaré, señalo estas dos básicamente porque semi estaría incluido dentro de la parte de certificación de productos y dentro de lo que llamamos internamente solar y commercial products, ¿de acuerdo? Independientemente también prestamos servicios a lo que llamamos softline, que serían productos químicos, ropas de protección como los EPIs, hardlines, que serían el mobiliario estructuras rígidas, P03, que estaríamos hablando de material eléctrico, como pueden ser lumínicos o electrodomésticos, P04, principalmente componentes eléctricos, maquinaria industrial, electrónica de potencia, y todo lo que tiene que ver con la parte de producto solar, desde un panel fotovoltaico hasta un cableado y luego las inspecciones en plantas fotovoltaicas, lo que llamamos el utility scale. Y por último, la parte de medical, que serían todas las certificaciones de producto médico que vivían de manera separada, ¿de acuerdo? Otra parte también importante dentro de la compañía sería Academy, que es la formación de personas y la certificación de empresas también. Y por último, sistemas, que aquí englobaríamos todo lo que son lo que se conoce como las certificaciones de sistemas de gestión, incluyendo, por ejemplo, la 9001, que muchos de vosotros habréis adquirido con nosotros o con otras empresas, la de calidad, 45001, seguridad y salud, y otras auditorías también a medida y en las que se incluirían también las inspecciones gubernamentales, para daros un poco la visión general de todas las líneas de negocio dentro de la empresa. Aquí veréis toda la cantidad de componentes que podemos certificar, sin entrar en demasiado detalle, vamos directos a la parte de lo que incumbendría a semiconductores, que estaría dentro de maquinaria industrial, equipamiento para semiconductores, la industria de los semiconductores. Aquí veréis una fotografía y simplemente es un dispositivo de inspección que se utiliza en líneas de producción dentro de las fábricas de semiconductores. Y aquí queríamos hacer esta pequeña introducción, muchos de vosotros imagino que ya estaréis al tanto de este tipo de ayudas, pero es importante que las conozcáis, a pesar de que no estéis directamente relacionados, pero probablemente vuestros clientes sí que estén relacionados con esta parte de prestar servicio o prestar algún tipo de dispositivo o de maquinaria para el sector de los semiconductores y esto es de interés que lo conozcáis porque hay mucha inversión tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Eso es el PERTE, de todas formas luego compartiremos la presentación y podéis ver este enlace y entender un poco más toda esta inversión. Queríamos daros esta visibilidad. El PERTE Chip es un programa estratégico para fortalecer la industria de la microelectrónica y semiconductores en España, principalmente para dar demanda a ese creciente sector y empezar a fabricar todo esto a nivel europeo y a nivel estatal y dejar de depender tanto de otros países como ha pasado recientemente y se ha visto la escasez de este tipo de componentes. Principalmente las ayudas se dividen en cuatro categorías de acuerdo esa sería las hemos dividido para que sepáis un poco de dónde viene cada parte y las diferentes ayudas. La primera es el refuerzo a la capacidad científica en este caso sería fortalecer todos los departamentos de I+, D+, I dentro de las empresas enfocados a la parte de semiconductores en ayuda de más de 1.165 millones de euros. Estaría la parte de diseño la parte en la que se potencia el diseño de microprocesadores también hay una inversión importante de 1.330 millones de euros. La inversión más importante sin duda sería la construcción de plantas de fabricación que valdría a 9.350 millones de euros. Y por último la dinamización de la industria y la fabricación y aquí es importante porque aquí entrarían también estas empresas se llamen startups se llamen scale-ups y pymes también que estén dentro de este sector y que tengan proyectos enfocados a la dinamización y a la creación de este producto bien el índice de producción o el producto final relacionado con semiconductores. El monte total son 12.250 millones de euros y para que veáis una comparativa de otros PERTES que se han realizado anteriormente como son los PERTES para la descarbonización el PERTES de vehículo eléctrico etcétera actualmente es uno de los PERTES que más financiación estatal está teniendo con lo cual es importante tener conciencia de la importancia de este sector y sobre todo clientes que puedan estar relacionados con clientes vuestros que hay una gran inversión y un gran interés en desarrollar esta industria. ¿De acuerdo? que veáis un poco el mapa general y luego muchos de vosotros imagino que ya conoceréis algunos de los sectores FOCO pero simplemente puntualizar algunos sectores que ya imagino que ya sabréis o ya trabajaréis directamente con ellos pero que hacen directamente están relacionados directamente con el sector de semiconductores. Uno sería el de automoción principalmente para los avances en la conducción autónoma y vehículos eléctricos la sensorización y conectividad y todo lo relacionado con el 5G. ¿De acuerdo? El segundo sector FOCO sería el sector científico en este caso programas relacionados un poco más muchos de ellos relacionados con el sector espacial con fotónica más la parte de investigación pero sobre todo clusters a nivel científico pues hay mucho desarrollo tanto a nivel nacional como europeo y hay un gran enfoque en ello y el tercer foco es uno de los focos industriales también sería la parte industrial ¿De acuerdo? Aquí estaría pues todas las empresas que presten un servicio dentro de la cadena de producción del sector de semiconductores puede ser perfectamente fabricantes de componentes de líneas de producción empresas que se dediquen a la parte de metrología equipamiento e inspección automatización de procesos todo esto puede estar relacionado directamente con el sector de los semiconductores ¿De acuerdo? Y queríamos pasaros también estos enlaces de interés luego lo recibiréis junto con el vídeo del webinar para que podáis indagar un poco más tres enlaces que consideramos interés para entender un poco más de qué va esto y de qué va la industria de semiconductores el primero hace referencia a SEMI esta es una organización americana con sede en California y es la asociación industrial que representa la cadena de suministro mundial de fabricación y diseño de productos electrónicos en el sector de los semiconductores mi compañero Diego indagará un poco más en ello y os explicará un poco más la historia también de esta asociación segundo es la Comisión Europea principalmente porque se ha establecido la ley europea del chip y aquí también hay muchísima información que puede ser de interés no solo las ayudas a nivel nacional sino las ayudas a nivel europeo y el marco en el que se establecen estas ayudas y por último SEMIS que es la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores eso es una empresa público-privada nacional y en el cual podéis también contactarles para informaros sobre todo si tenéis un proyecto que cual pueda estar relacionado con el sector SEMI y podáis optar a estas ayudas de acuerdo con lo cual os pasaremos toda esta información para que sepáis un poco más en detalle de qué va todo esto de estas ayudas y la posible vía de colaboración con estas empresas ¿de acuerdo? Por mi parte ya estaría esta pequeña introducción doy paso a mi compañero Diego Becerro para que continúe con la parte de presentación ¿de acuerdo? Perfecto Gracias Alejandro Un segundito Voy a compartir pantalla yo ahora Sí Dame un segundito y aquí eso es Adelante Diego Vale Perfecto pues muchas gracias gracias otra vez a FM por su tiempo y sobre todo por organizar este webinar con nosotros si me confirmáis que podéis ver la pantalla la pantalla completa bueno esta parte del webinar es para enfocarnos sobre todo en qué es la normativa SEMI de dónde viene cuáles son los requisitos y por qué se crea ¿vale? Entonces lo primero continué hablando de la asociación SEMI se creó hace 30-50 años no tengo no recuerdo ahora la fecha pero al final es una asociación que se ha creado con las compañías relacionadas con la industria ¿por qué? porque ellos veían una carencia de en las normativas existentes enfocadas a esa industria la industria semiconductora es una industria que se necesitó automatizar mucho entonces en esa automatización es una industria con técnicas y materiales al final peligrosos y necesitaban de una normativa muy específica pero a la vez al ser procesos muy caros que les permitiera seguir desarrollando las máquinas y los equipos al último nivel de tecnología entonces al final la normativa SEMI va enfocada 100% a una normativa de seguridad al final no es un estándar en concreto son unas guías de buenas prácticas que la industria acepta como como válidas y como necesarias para ello y aquí es donde nosotros damos soporte cuando vuestros clientes os dicen tenéis que cumplir con la normativa SEMI tu reylanda ese soporte para guiaros en cuáles son los puntos y poder entregar el informe final que al final el cliente solicita ¿vale? Muchos de estos clientes que exigen esta certificación en su propio equipo tienen expertos en seguridad expertos en SEMI para reevaluar los informes que nosotros hacemos ¿no? Hay una serie de empresas que estamos acreditadas para emitir estos informes y acreditadas también por la industria no es una acreditación que dices tú lo puedes hacer tú no puedes hacer es formación continua y al final dentro de Tuprayland damos soporte y este servicio a nivel global y es uno de los servicios principales que ofertamos dentro en maquinaria donde siguiendo con SEMI hay dentro de SEMI hay una serie de normativas la principal es SEMI S2 que es donde se recogen los requisitos principales en cuanto a seguridad SEMI S2 se creó en 1993 y entonces la primera versión tenía tan solo 26 páginas en 2021 es la última versión de SEMI que tenemos a día de hoy y ya creo que son 151 páginas de requisitos esto muestra muy claramente la evolución de esta asociación y cómo han ido adaptándose prácticamente cada año dos años hay una nueva actualización del estándar la próxima seguramente sea inminente con el objetivo de recoger siempre las últimas tecnologías y no que la normativa nunca sea una parada en el diseño de nueva tecnología ¿vale? entonces aparte de SEMI S2 hay muchos anexos en los cuales se recogen riesgos específicos por ejemplo SEMI S1 recogería requisitos específicos en cuanto a las pegatinas de advertencia hay una serie de requisitos que tiene que cumplir y cómo se crean SEMI S6 estaría enfocado a los sistemas de extracción siempre que haya químicos peligrosos que sean nocivos para el ser humano SEMI S8 se encargaría de la parte de ergonomía SEMI S10 sería por ejemplo la parte de análisis de riesgos entonces cada uno de estos puntos SEMI S22 por ejemplo otra a la que hace referencia recoge los requisitos de seguridad eléctrica para la industria semiconductora entonces no solo es la normativa principal sino todas las normativas adicionales para riesgos muy específicos y lo que hacen envolver todos los requisitos para operar estas máquinas de forma segura entrando ahora un poco más en detalle en qué se habla cuáles son los requisitos dentro de SEMI he puesto en esta diapositiva todas las principales secciones de SEMI S2 al final son 26 secciones las primeras son un poco más informativas y entraríamos por ejemplo en la sección 6 a hacer referencia a cómo hacer un análisis de agresos como hemos comentado hay un SEMI S10 específico para cómo hacer una evaluación de agresos para SEMI o entramos un poco más en detalle cuáles son algunas diferencias con la ISO 12100 que sería el estándar que estamos acostumbrados a usar para una máquina para un mercado C por ejemplo la sección 9 son requisitos en cuanto a documentación la 10 en cuanto a las pegatinas qué tipo de pegatinas de advertencia se deben poner en qué formato etcétera etcétera la sección 11 y 12 habla de los funciones de seguridad tanto funciones de seguridad por sistemas de interlock de apertura de puertas que paren procesos o paradas de emergencia luego hay secciones de riesgo eléctrico protección contra excendios hay una sección específica para aquellos líquidos que se calienden sean sistemas de calentado de líquidos muchas veces puede ser que nuestro equipo no tenga este riesgo concreto entonces esta sección sería no aplicable para nuestro caso están temas ergonómicos una sección específica para aislar las fuentes de energía para operar la máquina de forma segura diseño mecánico protección sísmica y luego hay secciones muy específicas para esos equipos en los cuales se mueven los wafers y son esa interfaz con el usuario qué requisitos hay para este tipo de tipología de productos que son EFM units entonces estos equipos tienen su sección específica luego hemos comentado que el riesgo químico en esta industria está muy presente hay unas secciones riesgos medioambientales riesgos en cuanto a la ventilación y extracción de aire riesgos químicos que van enfocados en este sentido de protección química contra el usuario y luego todo el tema de graviaciones bien ionizantes o no ionizantes incluidos los láseres por otro lado también tema de ruidos entonces como veis al final CMS2 es una normativa o unas guías que recogen prácticamente todos los riesgos que podría haber en un equipo y en ello básicamente se centra esta asociación no dejar ningún riesgo sin ser evaluado es decir que las máquinas puedan operar al máximo rendimiento para dar los máximos beneficios al final es una industria cara que una parada suponen pérdidas de millones de euros pero que las máquinas siempre sean seguras entrando un poco más en detalle en todas estas secciones que como hemos comentado una de ellas era la sección 6 que habla del análisis de agresos que sería CMS10 aquí hace referencia a la dispositiva S14 que sería la protección contra incendios al final el formato es similar a la ISO 12100 hay que determinar los límites del equipo identificar los riesgos hacer una estimación y decidir si hay que hacer una reducción de agresos o no en caso de hacer extra reducción se volvería a hacer la revaluación ¿vale? ¿cómo hacer esta evaluación de agresos? bueno CMS10 lo simplifica mucho y básicamente se tienen en cuenta dos posibilidades la posibilidad de que ocurra el riesgo y la severidad de ese riesgo entonces en función de eso tenemos la tabla A1-3 que hace una matriz de riesgo en caso de que la severidad sea catastrófica que no es solo catastrófica para personas que sería por ejemplo que muera una o más personas también sería se considera catastrófica si se pierde la máquina o el edificio que la contiene es decir no solo va enfocado al riesgo humano sino también al riesgo asociado al sistema y a la línea de producción que está esto es una diferencia por ejemplo con la ISO 12100 y luego la probabilidad sería del más frecuente a menos frecuente tendríamos al final un nivel de riesgo lo ideal siempre tener un nivel de riesgo bajo o muy bajo y cuando tenemos un nivel de riesgo medio, alto o muy alto habría que poner medidas para reducir este riesgo ¿vale? La sección 9 habla de la documentación que hay que dar al usuario no me extenderé mucho aquí al final toda la documentación relativa a funciones de seguridad ergonomía riesgo contra eventos sísmicos identificación de las pegatinas procesos que haya que hacer formación que haya que dar al usuario equipos de protección toda esta información tiene que estar disponible al usuario entonces esta sección básicamente verifica que todos los riesgos y toda esta documentación esté recogida para el usuario final ¿vale? La sección 10 hablábamos de que las pegatinas tienen que tener un formato concreto uno de estos formatos uno de los posibles formatos pero todos son similares es la que tenemos aquí de riesgo eléctrico al final tiene que haber un símbolo que describe el riesgo y también una explicación de ese riesgo una explicación con letras si es para Estados Unidos en inglés sería suficiente si por ejemplo el sistema va para un país donde se habla otro idioma siempre el requisito es inglés y ese idioma entonces sería una pegatina básicamente el riesgo eléctrico estaría centrado y los mensajes estarían los laterales entonces en función de la situación que tendríamos tendríamos Danger Warning Cowsion estos distintos sistemas y aquí es SEMISC1 donde recoge todo el detalle y qué tipología de riesgos tenemos y cómo hay que identificarlos e informar ¿vale? el siguiente punto sería las secciones 11 y 12 que recoge las funciones de seguridad y la parada de emergencia que en este caso no es una parada de emergencia perdón es un apagado de emergencia Emergency Shutdown o Emergency Off que lo que consiste es hacer un apagado eléctrico de la máquina ¿vale? todas las funciones de seguridad se tienen que escribir y al final hay que hacer una evaluación aquí podemos usar la ISO perdón la ISO 13849 con el objetivo de determinar cuál es el performance level necesario para la máquina y luego haría falta una verificación bien por software sistema y testing on site de que ese performance level que se ha descrito se consiga ¿vale? la siguiente sección es una sección de riesgo eléctrico hemos comentado que hay una normativa específica semi-S22 es muy similar a la normativa eléctrica de maquinaria que sería la N60204 la parte 1 es para los equipos de los equipos la parte eléctrica de las máquinas comunes la parte 33 de la 60204 que aquí se hace referencia es exclusiva para equipos de semiconductores entonces semi-S22 y la 60204 guión 33 son muy muy similares ¿vale? aquí a la hora de hacer una evaluación semi aparte de rellenar esta sección 13 del semi-S22 también tu regla lo que hace es para evaluar el riesgo al completo usar bien la NFPA 79 si el equipo va para Estados Unidos o la 60204 guión 33 si el equipo va para Europa de forma que recogemos todos los bueno garantizamos que no hay ningún riesgo eléctrico y y así podemos garantizar la seguridad de la máquina en cuanto al agreso eléctrico se refiere las siguientes secciones una sección específica con la protección ante incendios este es un pequeño diagrama que bueno no vamos a ir en detalle pero básicamente hace hace cuestiones en cuanto a si el equipo usa materiales que puedan materiales consumibles que pueden incendiarse tiene partes que se pueden incendiar entonces si no tenemos ningún altas temperaturas también comentan si no tenemos ningún riesgo aparte del riesgo eléctrico que puede generar un incendio esta sección no aplicaría y no sería necesaria pero en ese caso por ejemplo que haya un químico pirofórico estos son los químicos que en contacto con el oxígeno se incendian directamente entonces en esta tipología de casos esta sección es muy importante tendría que haber sistemas de detección y sistemas de supresión de incendios entonces esto al final es caso a caso cada equipo en esta industria sobre todo es uno muy distinto de otro siempre haríamos una evaluación inicial a ver qué y un formulario que enviaríamos al cliente a ver qué riesgos principales tienen y a partir de ahí podríamos empezar el proyecto de evaluación la sección 16 se centra en riesgos ergonómicos hace referencia al 100% a otro estándar otra guía de SEMI que es SEMI S8 por eso aquí en la presentación y normalmente siempre suele ser requisito por todas las empresas cumplir con este estándar no obstante tienen requisitos muy específicos al final los riesgos ergonómicos por un lado se evaluarían las tareas que debe hacer el usuario tareas tanto en la parte de operación como mantenimiento como servicio cuál es su postura que esas tareas de levantamiento de algún objeto que sea pesado pesado siempre por encima de creo que son 5 kilos el límite bueno de qué desplazamiento tendría que hacer qué frecuencia tiene ese desplazamiento y posturalmente si es correcto o no hay una guía para hacer este tipo de cálculos y luego también se centra en la ergonomía en la ergonomía del uso de la máquina es decir cualquier agarradera aquí tenemos un ejemplo hay un dependiendo del tipo agarradera pues siempre tenemos unos requisitos en cuanto a radio en cuanto a la distancia al obstáculo la altura del agarre que tendríamos que cumplir otro ejemplo que he puesto es la altura si tuviéramos monitores también hay altura muy específica tanto altura máxima como mínima de los dispositivos o cualquier botón o pulsador que necesitáramos acceder también habría una altura y una distancia de alcance máxima y mínima que tendríamos que cumplir entonces esta evaluación ergonómica se haría en la totalidad del equipo sí que es cierto que en caso de tener una no conformidad que son comunes si es por ejemplo en un agarre que no se usa demasiado pues siempre y luego se hace un análisis de agresos tenemos una no conformidad pero esa no conformidad que agresos supone cada cuánto se usa y se podría hacer una justificación entonces el hecho de no cumplir semisiocho al cien por cien tampoco sería una situación alarmante y es aceptar ¿vale? aquí bueno posturas que se pueden tener en cuenta es un poco más de ejemplos visuales para que entendáis en qué formato va esta evaluación de ergonomía y luego otras secciones más mecánicas serían por una parte de la sección cien por cien mecánica en cuanto a requisitos de de estabilidad requisitos de rotura o levantamiento del equipo ¿vale? aquí habría por ejemplo si tenemos cualquier puerta que se abra por parte con parte de muelles o sistemas hidráulicos tendríamos que tener un factor de seguridad pero bueno ya son requisitos muy específicos que como he dicho antes cada equipo los puede tener o no y luego otra sección particular que tenemos es la sección de protección sísmica y aquí bueno mucha gente dice ¿por qué? bueno en Europa tenemos la suerte de no tener zonas sísmicas como tal pero esta industria está muy presente en Asia y en la zona de California también de donde viene esta asociación y este agriso es existente entonces hemos comentado hay muchos equipos químicos químicos que son tóxicos para el ser humano donde se vieron la necesidad de tener en cuenta que pasaría ante un terremoto entonces en función de hay dos categorías si el equipo que tenemos tiene materiales peligrosos o hazardus HPM es hazardus process materials o non hazardus process materials production materials perdón entonces en esos casos los requisitos son mucho más estrictos cuando tenemos esos materiales peligrosos que cuando no los tenemos de forma que bueno también lo que decía al principio es una normativa hecha para la seguridad pero también desde el sentido común para intentar no limitar los diseños de las máquinas ¿vale? al final la forma de evaluar si se pasa los agrisos y mix micos o no sería con una simulación de fuerzas tanto horizontales como verticales para evitar por un lado que la máquina se desplace por el suelo donde está y por otro lado evitar que la máquina vuelque ¿vale? otra de las secciones relevantes es la sección de láseres aquí hace mucho referencia a la IEC 6825 en la parte 1 y principalmente se centra aquí al final el requisito principal es no tener acceso a un láser clase 3 o superior los los láseres clase 2 no deberían enfocar a las personas que estén accediendo o estén cerca de la máquina y clase 1 si sería permitido entonces aquí se centraría esta sección va muy alineada a las secciones 11 que serían los sistemas de seguridad para evitar que el usuario tenga acceso a estos láseres siempre en partes de mantenimiento pues habría que ver qué protecciones adicionales o por medio de EPIS o protocolos se le daría al usuario para poder hacer esos mantenimientos en estos sistemas ¿vale? por último intentar resumir un poco cuál sería el proceso de certificación SEMI bueno lo primero de todo entrar en contacto con nosotros en el final de la presentación tendréis el contacto de Alejandro os enviaremos una pequeña plantilla en la cual nos podéis describir cuál es vuestro equipo y qué información nos rellenáis información del equipo porque ya veis que SEMI es muy extenso y tendríamos que ver qué secciones y qué estándares adicionales aplicarían afirma una serie de agreements y luego al final ya entraríamos en una revisión documental una evaluación en un site para hacer una revisión física de la máquina un testeo sobre todo de todos los testes en eléctricos que hay que completar y al final sería el entregable ese entregable podría ser bien los informes o hay veces que podría ser un certificado de conformidad también podemos emitir un certificado SEMI que esto lo que se garantiza es que es una producción en serie y nosotros estamos auditando auditamos una máquina para ver que la máquina cumple y luego auditoríamos la línea de producción al menos una vez al año para ver que la máquina sigue siendo la misma que hemos certificado por último información que necesitaríamos en cuanto a ese paso 2 sería bueno pues cuál es el rating eléctrico si tenemos riesgos químicos radiaciones hay algún sistema robótico a qué mercado va manuales protección de incendios etcétera etcétera con esta información podríamos seguir avanzando vale y estos serían los tiempos básicamente una pre-evaluación normalmente documental uno o dos días una revisión detallada del diseño y emitir unos informes que puede tardar uno o dos meses al final después de la evaluación siempre hay una serie de preguntas o correcciones que hacer el equipo y esto dependiendo de la agilidad del cliente se puede demorar más o menos y por último la certificación entonces esta era la la marca certificación que comentaba Regular Production Surveillance Semi S2 al final emitiríamos un certificado estaría el producto estaría listado en nuestra página web Certipedia donde se ponen todos los productos certificados y esto sería una muestra de garantía para vuestros clientes para que vean que ya cumplen con ello por último me ha parecido interesante poner esta diapositiva de findings de fallos típicos que se pueden encontrar o anomalías entonces en la parte de documentación el primer fallo es que la documentación no esté lista que no haya un risk assessment que no haya manuales entonces esto se nos hace muy complejo nosotros de entender la maquinaria que las pegatinas no estén listas o los lineplays no estén preparados esto al final sí que como medio de fotos se puede corregir antes pero sería ideal tenerlo y bueno básicamente tener la documentación lista esto es uno de los puntos que a veces nos encontramos y bueno sería el primer paso sería tener esta documentación luego debería haber una lista de componentes críticos esto es para la parte eléctrica es decir nosotros haremos una una evaluación de la máquina y que toda interconexión de componentes es correcta pero cada componente es decir un fusible un contactor etcétera etcétera tienen que tener su certificación y su su aprobación externa no podemos testear que un fusible cumple con la norma de fusibles porque si no la evaluación sería infinita ¿vale? entonces esta lista de componentes críticos suele ser uno de los puntos más quebraderos de cabezada si no se ha preparado con anterior y por último en cuanto al testing puede haber fallos en el testeo al final esto siempre puede pasar no es habitual pero si hay este fallo pues al final es uno de los últimos puntos de la certificación entonces siempre lo retrasaría un poco acceso al equipo no suele ser habitual pero bueno siempre pedimos que durante nuestras evaluaciones tengamos acceso al 100% al equipo para poder completar el trabajo a tiempo ¿vale? y bueno esto es un poquito la presentación imagino que habrá dudas es una normativa que en España no haber una industria de semiconductores es una normativa que se desconoce un poco y cualquier duda que podamos aclarar pues aquí estamos para responder preguntas bueno muchas gracias a los dos por vuestra ponencia ha sido muy interesante y vamos a pasar si os parece a la tercera parte del webinar que son las preguntas que nos han podido llegar durante nuestra charla y bueno vamos a empezar con la primera que es ¿cuáles son las diferencias entre un emergency stop y el emergency off? y es doble pregunta si es válido usar un emergency stop vale este comentábamos que había una sección específica para los emergency offs al final el emergency off el requisito es un apagado de la máquina el emergency stop es una parada segura de los movimientos de la máquina la industria toma como seguro que no haya un riesgo eléctrico inclusivo entonces sí que hay algunas excepciones de alguna tipología de equipos bien que sean equipos pequeños etcétera etcétera que no necesiten este emergency off pero una máquina al uso tendría que tener un apagado total de la máquina cortando la potencia de la máquina con la excepción siempre deja la norma de por ejemplo los ordenadores no deberían no tendrían por qué ser apagados pero sí que tendrían que tener una advertencia de que no se van a apagar en caso de apagado de emergencia y también todas las funciones de seguridad podrían estar seguir estando presentes pero el resto de funcionalidades de la máquina sí o sí tienen que estar apagadas entonces esta es la principal diferencia y la segunda pregunta era si un emergency stop es aceptable en algunos casos muy muy concretos sí pero por norma general el 99% de las veces no es aceptable perfecto de acuerdo otra para ti Diego que antes comentabas el tema de riesgo sísmico y demás ¿es obligatorio cumplir con los requisitos y se puede anclar el equipo al suelo para cumplir el requisito? para cumplir con o sea para cumplir con la sección evidentemente es obligatorio cumplir con los requisitos puede ser que el equipo se vaya a instalar pongamos en Irlanda por ejemplo que no tenemos riesgo sísmico entonces al final nuestro informe es un informe que hacemos para nuestro cliente entonces al principio podríamos poner una pequeña inscripción este equipo se ha evaluado para este lugar en concreto no hay riesgo sísmico no se considera esta sección aplicable sería una forma de decir no me centro en esta parte pero sí para poder cumplir con la sección habría que cumplir al 100% si es posible atornillar el equipo al suelo es posible recomendable y para cumplir con la sección casi se exige a no ser que por fricción del equipo se pueda demostrar fricción con el suelo de que no se va a mover en caso de las fuerzas que pide el estándar de aplicar lo recomendable siempre es poner unas patas que las patas además tienen lo llaman seismic brackets al final son como unos soportes metálicos que permiten atornillar al suelo y tiene que haber las instrucciones de instalación al usuario y como hacerlo y al final luego en función del tornillo que se ha usado las cargas que puede soportar se incluiría en el cálculo sísmico que nos aporta el cliente para ver si vuelca o no vuelca o se mueve o no se mueve el equipo de acuerdo perfecto y tengo creo una última pregunta que esta creo que va a dar a Alejandro y es si tenéis capacidad para dar soporte en proyectos a nivel internacional como puede ser Estados Unidos Europa Asia etcétera sí sí claro por supuesto nosotros como comentaba en la primera parte de la presentación tenemos presencia en los cinco continentes principalmente Europa porque como sabréis nuestra sede está en Alemania y básicamente los laboratorios principales los tenemos allí aparte también tenemos laboratorios en Italia pero un foco principal por ejemplo y sobre todo relacionado con la industria semi es el mercado norteamericano entonces de hecho ya hemos trabajado en varios proyectos que van equipos y líneas de producción a Estados Unidos el cliente final requiere esta certificación semi y prestamos este soporte sobre todo a Estados Unidos muchas veces nos vienen los clientes indicando oye ¿hacéis la certificación en UL? sí hacemos la certificación pero en este caso sería la que corresponde bajo la normativa OSA que es el organismo que regula al final UL es una empresa como Turrayland de Estados Unidos se conoce comúnmente como UL y somos nosotros también lo que es el NRTL National Recognized Testing Laboratory por la OSA en Estados Unidos aparte de Estados Unidos en Asia y el resto del mundo donde principalmente está la industria de semiconductores así que sin problema Perfecto pues muchas gracias Alejandro por la respuesta y creo que con esta pregunta damos por finalizado el webinar de hoy agradecer a los participantes que han estado escuchando atentamente vuestras ponencias y sobre todo agradecer a vosotros a Diego y Alejandro y a Turrayland por poder participar con nosotros y por darnos esa perspectiva tan interesante sobre la normativa semi que seguro que ha sido de gran interés para todos los participantes así que muchas gracias y nos vemos en otra en otra ¿de acuerdo? Perfecto Miquel muchísimas gracias a todo el equipo AFM y quedamos a vuestra disposición Gracias Hasta la próxima Buen día Hasta la próxima Un saludo